Hola, hola, yo soy la profe Grecia y hoy estaremos resolviendo un reactivo de la guía de la UNAM en el área número 3 para la zona de matemáticas. El reactivo que estamos por resolver es el 55, ya resolvimos bastantes, ¿verdad? Espero que hayas disfrutado toda esta guía. Vamos a checar lo que nos dice el problema, nos dice el dominio D y el rango R de la función f de x igual a e a la x entre menos 4. Entonces, mira, para poder explicarte esto vamos a hacer una pequeña gráfica, ¿ok? En esta gráfica pues definitivamente vamos a tener un plano cartesiano que no puede fallar, un poco sueco como está saliendo, ¿verdad? A ver, espérame, ahí está, un plano cartesiano, eje de la x, eje de la y, ¿ok? Ahora, la función exponencial e a la x lo que tiene es un comportamiento como así y de hecho cruza exactamente por el 2.71 y más decimales, pero en este momento no es simplemente e a la x, es e a la x entre menos 4, lo cual vendría siendo como menos un cuarto de e a la x. Ese menos lo que va a hacer es que en lugar de que el comportamiento sea así, el comportamiento va a ser así, ¿ok? Y ahora, una parte clave es ¿qué es lo que va a representar ese menos un cuarto? Perfecto, únete a nosotros en univetas.com contando con más de mil clases grabadas por profesionales de cada materia para tu examen de admisión. Podrás encontrar tareas semanales, evaluaciones por módulo y exámenes simulacro que podrás personalizar por tiempo, materia, nivel y universidad a la que te interesa aspirar. También tenemos clases en vivo en las cuales estaremos contigo en tiempo real. Te dejo nuestro enlace en la descripción para accesar a tu prueba gratuita. Ese menos un cuarto lo que va a representar es que justamente en el menos 0.25 va a encontrarse, o en el menos un cuarto pues, se va a encontrar la intersección con el eje de la y solamente, pero el movimiento lo determina el signo. Ahora, esta función tiene una situación, al ser negativa, su rango, que son los valores de la y que puede tomar, se limitan a los números negativos. El dominio no, ¿eh? Como puedes observar, el dominio va desde el menos infinito hasta el infinito positivo. Va bien extraño, o sea, como que se está pegando mucho el 0 acá y luego se hace muy grande el valor negativo, pero nunca es 0, es más pequeño que el 0. Y luego tenemos por acá que llega a valores muy, muy grandes pero negativos. Nunca sube, por lo tanto los valores positivos quedan, digamos, excluidos en el momento del rango. Si te fijas, aquí no hay función. Entonces no puede haber valores positivos en el rango. Recuerda que el rango son los valores de la y y el dominio son los valores de la x. Entonces, en este ejercicio, los valores de la x, como observas, van desde el menos infinito hasta el infinito, porque cuando yo me muevo en este plano cartesiano, la gráfica sigue existiendo desde el valor más pequeño del menos infinito, que casi es 0, hasta el valor más grande del infinito, que va a ser menos, quién sabe qué tanto, ¿no? Menos un número bien grandote. Y en el valor del rango, que es cuánto se mueve en la parte de hacia arriba o hacia abajo, ahí nos podemos dar cuenta que hacia abajo se mueve todo, pero hacia arriba hay nada de función. Entonces, aquí nos dice que en el dominio es desde el menos infinito hasta el 0, error. El dominio tiene que ser uno de estos dos, del menos infinito hasta el infinito. Vamos a ver si se nos quedamos con la c o con la d. Eso va a depender del rango. A ver, los valores del rango pueden ir desde el 0 hasta el infinito, o sea, todos los que están para acá arriba. No, ¿verdad? Acabamos de debatir un rato respecto a que van desde el 0 hacia abajo, que vendrían siendo estos en el orden. Desde el menos infinito hasta llegar al 0 sin tocarlo, porque nunca vale 0. Por lo tanto, ese sería el resultado correcto y podríamos decir que la respuesta es el inciso D. Y listo, espero que hayas disfrutado mucho de este reactivo, está bastante sencillo, nada más era cuestión de interpretar todo lo que hizo que esta función fuera bien extraña. Fue ese signo, ese menos un cuarto volteó nuestra función y recuerda que sólo nos avisó en dónde cortaba, no en dónde iniciaba. Si yo me voy, me voy, me voy, me voy, va a llegar a algo muy cercano al 0, pero sin ser 0, ¿ok? En fin, espero que lo hayas disfrutado. No olvides darle like a este video, compartirlo con más personas y también tener tu campanita activa para poder recibir notificaciones cada vez que subamos un video nuevo. Nos vemos en otro video. Bye! ¡Gracias!